Primeramente un saludo para los hermanos, recuerden que hay prevención y una de ellas es lavarse las manos con frecuencia, lo dice la ciencia y lo dicen personas con experiencia. Evitar que viajen las infecciones respiratorias por carreteras del Cesar es el propósito que tiene la policía a través de la seccional de tránsito y transportes. La idea es llegar con estas capacidades al máximo de personas, repito, en las terminales, en el aeropuerto, en las vías intermunicipales, con el suministro que se nos ha sido facilitado a través de nuestra institución. Con tapabocas, geles antibacteriales y charlas de salubridad abordan a conductores y viajeros. Recuerden que esa enfermedad es una amenaza, tenemos que abrir las ventanas de la casa, así la enfermedad se desplaza. La iniciativa fue socializada a los medios de comunicación en el puesto de control que está ubicado en la salida de Valledupar hacia el municipio de Bosconia, Cesar. Con eso estamos previniendo la enfermedad y muchas cosas por la lidia de gente que tenemos aquí en el medio de trabajo y eso. Entonces, veo muy bien la campaña. El comandante de la policía del Cesar, coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, dijo que ese es un trabajo articulado para evitar la expansión de enfermedades como el coronavirus. Estamos llegándole al servicio público con esta campaña preventiva en donde le estamos facilitando los tapabocas, el jabón antibacterial, igualmente el otro jabón líquido. La idea es que a través de los conductores si logran detectar alguna persona con alguna sintomatología que indique que está con alguna afectación pulmonar, podamos nosotros ser facilitadores de estos medios. El lavado de las manos es fundamental para reducir hasta en un 50% las infecciones.